Nos hemos convertido en Mutantes, una familia que sabe reconocer a los verdaderos compañeros de batalla. Mi nombre es Humberto Castillo, me he conocido en redes sociales como Beto, soy atleta méfrici profesional, muy agradecido por la familia Mutantes por haberme acogido desde el primer día, agradecido por esta oportunidad que se me está brindando de pertenecer a Mutantes Elites, con mi coach, Kavi, nos empezamos trabajando en Pro de Crecimiento, de buscar el profesional de nuestro debut profesional, de irnos haciendo nuestros pasos en la Liga Profesional, y el objetivo principal es buscar un pase en el ser olímpico, pero pues como siempre lo he dicho, todo es un proceso, así que la idea es debutar, hacernos un grupo en la Liga Profesional, darnos a conocer, que es lo más importante, y sobre todo, representar la marca Mutantes y Word, que es la marca número uno de bodybuilding en Colombia. Para mí es un secreto que el bodybuilding es de tiempo, de construir, de trabajar y de crecer. Tengo aproximadamente cinco años de estar compitiendo internacional, buscando ganar un carnet profesional, que afortunadamente se nos dio. Por eso siempre les pondré, digo, nunca desista, sigan trabajando, sean perseverantes, disciplinados, que todo con trabajo y esfuerzo, el resultado llega sin esperar. ¡Ey, Santi! ¡Muchas gracias, papá! Gracias por ver el video.